qué tal flota bienvenidos a este nuevo vídeo para su canal cacería amigos y el día de hoy estamos muy contentos muchas gracias a todo el apoyo de ustedes hoy cumplimos dos años de subir vídeos aquí en youtube de que se creó este canal y dos años que tenemos las redes de facebook también muchas gracias y espérense al final de este vídeo vean lo completo y ahí les voy a dejar una sorpresa para todos ustedes que tengo preparada pues empezamos el día de hoy vamos a hablar sobre el calendario cinegético de aves y mamíferos del estado de veracruz como saben nosotros somos veracruzanos nosotros utilizamos este pero si quieren que les mande el archivo donde están de todos los estados que tiene permitido cacería porque hay estados en méxico donde no está permitido cazar es ilegal mándenme un mensaje por facebook la página es cacería y amigos guión vídeos y ahí se los comparto un pdf y para que puedan ustedes checar en su estado y pues yo les voy a explicar y vamos a ver cada una de las especies de este calendario de veracruz y cuando empieza y cómo viene dividido y todo aquí yo ahorita me voy a hacer para una esquina y vamos a proyectar esta imagen en lo que yo se la voy leyendo ustedes van a ir viendo la especie la foto van a van a ir viendo pues todas las letras así claramente y yo se las voy a ir seleccionando se lo voy a ir marcando para empezar pues estamos en el estado número 30 que es veracruz y viene en diferentes este celdas los diferentes tipos viene el grupo que serían aves y mamíferos viene la especie que es esta viene con el nombre científico de la misma viene el nombre común esto se refiere al nombre que nosotros lo conocemos sería en los pueblos nuestro el nombre que nosotros sabemos de los animales por decir así viene la norma 0 59 que esta es la norma que regula las especies o regula esto de la cacería y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente por decirlo así también viene el inicio y el término la fecha y el límite de posición esto es en base a los cintillos el límite de posesión aquí en méxico viene por cada cintillo hay vídeos aquí en el canal que hablamos sobre los cintillos y en este viene hay límite de posesión eso es por cada especie y cintillo ustedes lo van a ver ahorita desde 1 hasta 45 creo que más trae pues para empezar la primera especie vamos en de aves sería el nombre si no me sale bien el nombre de la especie científico por decir así nada no se echen burlas pero hago lo mejor la primera es cripturellus cinnamomeus que el nombre común es perdiz o tinamucanelo esta viene marcado en la norma como pr y es una especie protegida especial o con protección especial esto quiere decir que la especie hay poca cantidad pero todavía se puede cazar el inicio desde el 22 de noviembre del 2024 y termina el 5 de enero del 2025 su temporada el límite de posición es uno y ahí lo pueden ver la segunda especie es answer caer un le sense que es el ganso nevado aquí ya marca la ss la verdad lo estuve buscando y no encontré qué significa si alguno de ustedes sabe qué significa si no llega a ver alguien que sea especializado en esto de vida silvestre que nos pueda comentar qué significa la ss aquí en la norma pues bueno en el ganso nevado inicia el 25 de octubre del 2024 y termina el 23 de febrero del 2025 el límite de posesión es 45 piezas por cintillo la tercera es answer rossi que es el ganso de ross también la norma es ss el inicio de su temporada es el 25 de octubre del 2024 y término al igual es el 23 de febrero del 2025 y también tiene un límite de posesión de 45 animales por cintillo el siguiente es el answer al fibro al al bifróns answer al bifróns que es ganso frente blanca de igual manera ss inicia el 25 de octubre del 2024 igual y termina el 23 de febrero del 2025 y en este caso tiene un límite de posición de posesión de 15 animales por cintillo el siguiente es la hortal y betula esta la conocen yo la caso la está aquí en el vídeo y vídeos en el canal hay vídeos de ella y es la chachalaca igual ss en la norma y esa empieza el 1 de noviembre del 2024 y termina el 9 de febrero del 2025 solamente permite la posesión de un animal por cintillo le sigue la colinos virginianos que es la cordón la codorniz con tu y esa es la codorniz común que que tenemos aquí en veracruz igual es ss y empieza su temporada el 15 de noviembre de 2024 y termina el 9 de marzo del 2025 este el límite de posesión es 10 animales por cintillo sigue patas yo patas jovenas flavirostris esa es la paloma morada también tenemos calcerías de esa paloma igual en la norma ss y empieza el 13 de septiembre del 2024 y termina el 9 de febrero del 2025 tiene un límite de posesión de 30 por especies 30 animales por cintillo por decir así sigue la cena y de asiática que es la paloma la blanca también tenemos que hacer de paloma la blanca en el canal es igual ss en la norma y empieza igual que la paloma morada el 13 de septiembre del 2024 al 9 de febrero del 2025 y eso también tiene un límite de posesión de 30 animales por cintillo de ahí tenemos la cenaida macroura en la paloma huilota o chirrionera les dicen mucho por acá en veracruz esa también ss en la norma y empieza el 13 de septiembre al igual de las otras palomas del 2024 y termina el 9 de febrero del 2025 y tiene igual 30 animales por cintillo es el límite de posesión la fulica americana que es la gallareta esa también ss esa empieza el 25 de octubre del 2024 y termina el 23 de febrero de 2025 y tiene un límite de posesión de 15 por cintillo la gallina la gallinago delicata que es la gachona común ss también el anón y empieza el 11 de octubre del 2024 y termina el 9 de febrero del 2025 y tiene un límite de posesión de 15 animales por cintillo estas son las aves normales de ahí vamos con el otro apartado que se llama patos y cercetas de las primeras especies de patos y cercetas tenemos son como 10 patos que empiezan el mismo día y termina en el mismo día o en este caso son todos nada más que no sé por qué no los englobaron igual aquí lo están viendo pero les voy a leer todos los tipos de patos y al final les voy a decir el día que empiecen el día que acaba igual los nombres científicos es del primera especie es hay seponsa y que se llama para pato arco iris el segundo es espátula discos y se llama cerceta al azul el tercero es espátula clipata y se llama normalmente pato cucharón norteño el que sigue es mareca estrepera que es pato friso el que sigue es anas platirinchos se tiene un nombrecito que es pato de collar de ahí le sigue anas creca que es cerceta ala verde de ahí hay tía balicineira que es pato coaxle de ahí sigue hay tía americana que es pato cabeza roja de ahí tía amarilla que es pato boludo mayor bucefala alveola que es pato monje ese pato muy bonito la verdad aquí en nuestra zona no hay casi pato la verdad el único pato que tenemos aquí o que más bien vemos son dos que uno le dice aquí el pato canate y el otro es el pijije o pichiche nada más que aquí no viene con ese nombre y esos son los únicos pero pues de cacería no hemos hecho hasta ahorita el pato monje ya les dije anas a 4 acuta ese viene marcado aquí lo pueden ver con un esterisco y al final les voy a decir por qué qué es el pato golondrino el haitía a finis el pato boludo menor el dendrosigna autumnailis como si fuera un embrujo ese es el pijije aquí como se escribe el pijije de alas blancas mejor conocido como pichiche pichichi en la zona todos estos patos vienen marcados en la norma como sc y todos empiezan el 25 de octubre del 2024 y termina hasta el 23 de febrero del 2025 todos los primeros patos desde el pato arcoíris hasta el pato monje aquí les puse en un lado lo del si vieron que tenía el 30 ese es un límite de posesión que pueden tener por cintillo y de los últimos que es el pato gol el pato golondrino el pato boludo menor y el pijije solo se pueden tres por cintillo al final les voy a decir por qué y eso es porque están también marcados por el asterisco ahora vamos con el siguiente grupo de especies que son de mamíferos y ya no son los últimos para concluir la primera especie de mamíferos su nombre científico es daisipus novencictus y es el armadillo de nueve bandas mejor conocido acá en la zona como toche igual ese es en la norma y el inicio de su temporada es el 27 de septiembre ya estamos próximos y termina el 2 de febrero del 2025 el límite de posesión por cintillo es un animal el que sigue es el lepus a jenny que también es conocido su nombre es liebre antílope es aquí en nuestra zona no hay ni las he visto ni las he probado ni nada la norma es la sc igual y empieza el 9 de agosto del 2024 y culmina el 2 de febrero del 2025 el límite de posesiones de 4 animales por cintillo sigue el silvilagos auduboni que es el conejo del desierto también sc en la norma y inicia su temporada el 9 de agosto del 2024 y termina el 2 de febrero del 2025 este tiene un límite de posesión de 6 animales por cintillo sigue el silvilagos floridanus ese es el conejo castellano es decir lo tenemos aquí en la zona es el sc igual en la norma y empieza al igual de los otros el 9 de agosto del 2024 y termina el 2 de febrero del 2025 y al igual tiene 6 animales por especie de ahí sigue daisiprocta puntata y ese es el aguti o huaqueque negro es aquí la verdad no lo conozco ahí aquí cerca en la zona tenemos como a hora y media de soledad de doblado y dicen que para allá si hay algo de este animal un saludo a toda la banda de por allá y este también ese es en la norma y empieza su temporada el 24 de enero del 2025 y termina hasta el 25 de mayo del 2025 esto si me sacó de onda porque pues está en este calendario y no en el que sigue pero bueno y este también tiene un animal por especie ese es su límite de posesión de ahí sigue el el cuniculus paca que es el tepescuintle también ese es en la norma que empieza el 24 de enero del 2025 y termina el 25 de mayo del 2025 es el tepescuintle también tiene el límite de posesión un animal por cintillo de ahí sigue el canis latrans que es el coyote ya todos lo conocemos ese es en la norma también y empieza el 27 de septiembre del 2024 y termina el 5 de enero del 2025 al igual su límite de posesión es un animal por cintillo de ahí sigue el proción lotor que es el mapache este mapache es un animal por cintillo que es un animal por cintillo y termina el 5 de enero del 2025 y tiene también un animal por límite de posesión en cada cintillo de ahí sigue el proción lotor que es el mapache este mapache este todos lo conocemos aquí lo tenemos ese sí les tengo una pregunta ahorita que estamos leyendo esto o analizándolo ustedes cómo cazarían el mapache de día porque aquí como saben en méxico la cacería nocturna está prohibida y pues como todos sabemos lo que es el mapache y el armadillo también la coctusa son animales que nosotros sabemos que son más nocturnos en el día se las pasan durmiendo entonces cómo lo harían para cazar los ni en las milpas nosotros acá que tenemos milpas entran de noche de día no los puedes cazar no los puedes cebar cómo se hace no sé si tengan cuevas en la en la montaña o cómo duerman si duermen en los palos o los tiene uno que buscar aquí compártanos cómo le hacen ustedes para cazar mapache y toche de día o cómo le podríamos hacer pues el mapache empieza el 9 de agosto ya inició del 2024 y termina el 8 de diciembre del 2024 igual y tiene límite de posesión un animal por cintillo sigue el pecarí de collar igual ese es en la norma y empieza el 11 de octubre del 2024 y termina el 25 de mayo del 2025 este igual tiene un una presa por límite de posesión en cada cintillo sigue el penúltimo el tema sate rojo que su nombre científico es más ama de mama suena está feo lea la norma ss y empieza el 10 de noviembre del 2024 y termina el 19 de enero del 2025 aquí en la zona déjenme decirles que si hay temas arte o masate como lo conocemos acá pero nunca hemos tenido la suerte de ver algunos al menos yo de mis compañeros de cacería hay este primos que han tenido la suerte de verlo pero no de cazar lo entonces si hay pero son muy escorridizos amigos ya por último tenemos el odoco y leos virginianos y este su nombre es venado con la blanca en la norma ss igual aparece inicio el 6 de septiembre del 2024 que ya estamos hoy iniciando lo igual que los dos años del canal y el término es el 26 de enero del 2025 ahí es donde terminamos la temporada de caza igual el límite de posesión es un animal por cintillo al final yo les dije que recordarán que el anas el pato golondrino el pato boludo y el pichiche están marcados con un asterisco y al final en todos los los este los calendarios cinegéticos si hay alguna disposición la marca y al hasta abajo de la hoja o al bajo del documento viene el porqué y dice respecto a pato golondrino pato boludo menor y pichiche de alas blancas el límite de posesión será de tres ejemplares por cintillo de cobro ya que monitoreos recientes sugieren que sus poblaciones han disminuido de manera significativa en los últimos años digo que es muy importante que todos conozcamos este calendario cinegético porque muchas personas no nos basamos a ellos y la verdad esto nos sirve para conocer pues las temporadas y saber cuándo podemos cazar los animales las temporadas están hechas o se ponen cuando el animal está en celo esto quiere decir que la hembra está sin carga o está sin embarazo por decirlo así y todos los machos están en movimiento entonces hay animales que como ustedes saben sólo son los puros machos en caso del del venado cola blanca hay animales que también podemos diferenciarlo como la codorniz que el macho es de otro color esos animales pues los machos los cazamos no hay problema pero como el conejo que son machos y hembras si nosotros cazamos cuando no es temporada legal es cuando la hembra está o en gravedad gravedad que le dicen preñada o también está criando el animalito y pues imagínense si ustedes matan a la mamá o bajan a la mamá pues por consiguiente la cría también adiós luz por eso cada año busquenlo respeten las porque esto es esto está creado para que la especie proliferen y todas las especies podamos tener para años futuros más animales y podamos cazar muchos años más pues amigos muchas gracias por ver el vídeo aquí déjenos su comentario y la sorpresa o lo que les teníamos que decir aparte de muchas gracias por el apoyo es de que nos va a llegar en estos días la tenemos un poquito retrasada nos van a llegar por los dos años es un cuchillo revelando las aquí la sorpresa y este cuchillo viene especial base del número uno porque es el primero que mandamos hacer y ya viene otro lote citó más a ver qué les parece un cuchillo con sus grabados de cacería amigos síganos en el facebook que en el facebook le vamos a decir vamos a hacer algo conjunto en el siguiente vídeo dentro de ocho días vamos a decirles por aquí por youtube lo que tienen que hacer el primer paso y por el facebook lo que es el segundo paso toda la persona que haga los dos pasos va a tener su boleto anotado y se va a hacer una rifa como la hemos hecho y yo me voy a poner en contacto con ella para poder mandárselo ojo aquí en méxico veremos si la persona extranjera amigos si tú eres de eeuu guatemala y de ahí para otro lado cubano sigue gente del salvador no sigue gente de varios lados si ustedes son de fuera este pues vemos cómo podemos hacerle a lo mejor no se pueda mandar porque pues una arma blanca pero vemos si se puede llegar a otra forma de mandarles algo para allá pues muchas gracias a todos gracias por el apoyo en estos dos años un saludo de parte de todos los brodys que no están aquí también la editora que está atrás de cámara y pues toda la familia de nosotros que nos ha apoyado muchas gracias y esperamos seguir adelante vamos cada día un poquito mejor se vienen buenas cacerías hace dos días apenas recogimos los cintillos de esta temporada entonces esperen las nuevas cacerías abre hoy mismo el venado esperamos salir esta semana que viene y de ahí nos arrancamos con todo saludos amigos y ya saben